¡Wow! ¡Asombroso! ¡Qué colorido! ¡Lista! ¡Increíble! El calor en días de verano es atroz. Estoy sudando como un cerdo. ¿Por qué no conseguí un aire acondicionado? ¡Eso está mejor! ¿A quién engaño? ¡Me derrito! Bien. Puedo superar esto. Pero tengo la garganta seca. ¡Es como un desierto en mi boca! Espera. Tengo jugo frío en la nevera. Este jugo está por salvarme. ¡Ah! ¡Dulce y helado alivio! ¿Qué fue eso? ¿Un clavo? ¿Cómo llegó eso aquí? ¡Esta camiseta era nueva! Hablando de mala suerte. Pero tal vez pueda darle la vuelta. Puede que falte un poco de ingenio. ¿Camiseta arruinada? Simplemente córtala. Corta una línea recta por encima del agujero. Quita la mitad superior. Y corta la tira así. ¡Perfecto! Ahora úsala como moño para un top. Pásalo y atalo como un lazo. Mira que esté apretado. Muy lindo, ¿verdad? Y perfecto para un día caluroso. ¿Dónde estará mi chico? No hay problema. Me vendría bien apreciar este hermoso atuendo. Definitivamente estoy sintiendo esta canción. Sí, es oficial. Esta es mi nueva preferida. ¡Guau! Esta fiesta resultó mejor de lo esperado. ¡Oh, rayos! Eso se ve bien. ¡Oh, Dios mío! Jennifer, llevamos el mismo atuendo. ¡Oh, no! Tienes toda la razón. Estamos vestidas igual. Por eso quería planificar nuestros conjuntos. ¡Oh, no! No era mi intención hacer eso. Lo siento mucho. ¿Me estás tomando el pelo? Ahora estoy empapada. Lo siento mucho. Definitivamente no lo siento. Nos vemos luego. No puedo creer que esto me esté pasando. Ni siquiera sé qué hacer con esto. Espera. Creo que se me ocurrió una solución. Primero tendré que quitarme la camiseta y ponerla sobre una superficie plana. Ahora la parte aterradora. Es hora de empezar a cortar con unas tijeras. Cortaré el cuello y las mangas por completo. De hecho, lo que realmente necesito es la imagen en la parte delantera de la camiseta. Es hora de más cortes. Solo un pequeño pliegue y un pequeño recorte. Ahora lo deslizaré y lo abriré para el siguiente paso. Las esquinas superiores interiores deben doblarse hacia abajo. Es hora de traer de vuelta las tiras que cortamos antes. Solo le estaré un pequeño estiramiento y debo colocarlas entre las dos piezas de la camiseta. Ahora es el momento de empezar a tejer. Iré de un lado a otro como atando un zapato. La quiero ajustada, pero no demasiado apretada. Y cuando llegue al final, ataré las tiras juntas. ¡Listo! Ahora darle la vuelta y enderezarla. Y así hice una camiseta nueva. Solo aprieta cada lado para que encaje perfectamente. ¡Muy bonita! Ahora estoy lista para la fiesta. ¡Wow! ¡Mira, Jennifer! Así es. Volví por todo. ¡Fuera de nuestro camino, Abba! ¡Hola, Jennifer! ¡Te ves genial! ¿Qué acaba de suceder? ¡Estoy parada aquí! ¿Hiciste esa camiseta tú misma? ¡De ninguna manera! ¡Jennifer y su linda camiseta! Cierra los ojos. Sin espiar, ¿de acuerdo? ¡Wow! ¿Y esto? ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡No vas a creer esto! ¡Adiós! ¿Ni un beso? ¿Ni siquiera un gracias? ¡Wow! ¡Este auto es tan hermoso, ¿verdad? ¡Vamos a probarlo! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Para Instagram! ¡Oh! ¡Ojos en el camino! ¡Qué lindo! ¡Observa! ¡Oh, supongo que está bien! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Oh, no! ¡El viento es muy fuerte aquí arriba! ¡Espera! ¡Mi suéter! ¡No! ¡Oh, lo perdí! ¡Wow! ¡No tengo nada! ¡Espera! ¡Tienes que parar! ¡Respira profundo! ¡Déjame pensar! ¡Por supuesto! ¡Usa mi pañuelo! ¡Oh, está bien! ¡Esto puede funcionar! ¡Es cuestión de doblarlo bien! ¡Ata el triángulo alrededor de tu cintura! ¡Y asegúrate de que el nudo esté apretado! Luego voltea el triángulo hacia arriba, ¿sí? Y mételo en tu collar ¡Se ve lindo, ¿no? ¡Hermoso! ¡Ahora vamos! ¿Pero primero? ¡Ah, está bien! ¡Puedes conducir! ¡Ahora podemos irnos! ¡Esto ya se siente mucho mejor! ¡Nada como sentir el viento en tu cabello! ¡No! ¡El árbol! ¡Debería haberme quedado con las llaves! ¡Fue un accidente! ¡Lo siento! ¡Oh, rayos! ¿Hola? ¡Necesitamos ayuda! ¡Chocamos! ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Al menos mi maquillaje está bien! ¿A qué tiene? ¡Alto ahí! Su abrigo, por favor ¡Ah, claro! ¡Se atoró! ¿Qué? ¡No! ¡Mi cremallera se rompió! Necesitaré un momento ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Vamos! ¡Lo siento, chicas! ¡Ah! ¿Por qué no se abre? ¡Les juro que nunca me había pasado antes! ¡Estaremos aquí hasta Navidad! ¡Ah! 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 Veamos qué color debería usar! ¡Ajá! ¡Pruebe con esto! ¡Oh! ¡Gracias! Si tu cremallera se rompe, usa un clip ¡Funcionó! Aquí tiene este tonto abrigo ¡Nos vemos! Por supuesto que voy a ir a la fiesta ¡Hola, peluches! Espero que haya chicos lindos ¡Betty! ¡Vamos a jugar! ¡Betty! Estoy en el teléfono ¡No puede ser! ¿Va a ir? ¡Oh! ¡Los amo, ositos de peluche! Me pregunto de qué está hablando Betty Voy a escuchar ¡Oh! ¡Interesante! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡No eres divertida! Voy a buscar algo que hacer Podría hacer de cuenta que soy una diseñadora de moda La ropa de Betty es aburrida Puedo darle algo de estilo Solo necesito un pequeño corte aquí ¡Oh sí! Está mucho mejor ¡Están! ¡Espera! ¡Eso es mío! ¿Qué fue eso? ¡Alto! ¿Qué? ¡Eres la peor! ¡Dame eso! ¡La arruinaste! ¡Pero fue muy divertido! Espera Tal vez no necesite tirarla Todavía puedo hacer algo con ella Primero necesito doblarla por la mitad Luego haré un corte por el medio Tengo que hacerlo recto Debo cortar las mangas y los lados Ahora haré algunos cortes más Pero me detendré justo debajo del escote Si los desdoblo se ve como una borla Ok, necesito estirarla Tomaré estas dos tiras y las uniré También ataré el resto Es como hacer una trenza en el cabello Haré nudos en la parte de abajo Quiero que se vea como una red ¡Guau! Es justo lo que quería Pero no puedo usarlo con esta ropa Así está mejor Se ve tan lindo Sigue siendo aburrida Estoy lista para la fiesta Tal vez pueda mejorar su bolso ¡Mía! ¡No! ¡Hora de una fiesta! ¡Hola! Te traje un regalo de cumpleaños ¡Ah cielos! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡A comer! ¡Amo los regalos! ¡Son lo mejor! Me pregunto qué será ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es esto? No sabe qué es el estilo Oye ¿Te gusta? Es una falda, ¿cierto? Es muy larga Son pantalones Me gustó el color ¡Oh no! Son realmente horribles Espera, calma Podemos arreglarlos ¡Wow! De acuerdo Intentémoslo Muy bien Salvemos un desastre De cumpleaños Tomaré estos mega pantalones Y ahora usaré unas tijeras Cortaré esta pierna Bien Y los quitaré de nuevo Ya no son pantalones Pasen por mi cabeza ¡Es una manga! ¡Listo! De pantalones feos A una blusa ¡Hola! Volví ¡Wow! ¡Increíble! No sabía que era una blusa Chicos ¿No? Veamos ¡Ay, mira esa ropa tan linda! ¡Me encanta! ¡Uy no! Es muy cara Revisaré... Sí, bolsillos vacíos ¿Qué hay del otro? ¡Rayos! Solo un dólar Ok, debo ser lista No, no, jamás Para nada ¡Oh, genial! Esto quería ¡Ah, vamos! ¿Y este agujero? ¿Es broma? Espera Ya lo sé Ok, los pantalones rotos Y tijeras A cortar Comienzo aquí Debo ser cuidadosa Bien Y luego en esta dirección Eso es Y corto por acá ¡Listo! Convertí mis pantalones En un top lindo ¡Soy genial! ¿Sabes qué? Tomaré una selfie de esto Nada como una noche De chitos y videos Que no he visto aún ¿Kevin? ¿Qué es lo que quiere? Olvidé por completo Nuestra cita para cenar ¡Debo arreglarme! ¿Qué me pondré? Mi falda me salvará el día ¡Rayos! Es linda Pero para un top Esto no es bueno Sabía que debí lavar la ropa ¿Qué es esto? Tiene una mancha Debería llamar y cancelar A menos que quiera llegar con esto ¿Por qué Lily tarda tanto? Hola, Kevin Es un atuendo interesante Es día de lavandería Y ya sabes cómo es ¿Ordenamos? No, no puedo usar esto ¡Espera! Tengo un plan ¿Ves esta cosa? Gírala boca abajo Recógela Y mete la cabeza Ponla como de costumbre Tírala hacia abajo Como puedas Toga el material extra Hacia abajo Y bájalo un poco ¡Hola, preciosa! Ese top parece nuevo Ahora mi cita ¡Hola, Kevin! ¡Oye! ¡Guau! Te ves increíble ¿Es nuevo? Un poco Es un viejo amigo ¡A lavar la ropa! ¡Qué bueno que no tengo mucho que lavar! ¡Ah, mis jeans! ¡Me encantan! ¡Son mi par favorito! ¡Eso es! Solo un par de prendas ¡Perfecto! No debería demorar ¿A qué hora estará listo? Bien podría esperar aquí ¡Guau! ¡Aprendo tanto! Sí, espero que mi ropa se lave ¡Oh! ¡Ya está! Te llamo luego Muy bien Aquí está mi falda ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¡Ahora es pequeñita! ¡No, no, no, no! ¡No es cierto! ¡Por favor, no! ¡Mis jeans favoritos! ¡Uh! ¡Parecen bien! Me los probaré ¡Vamos! ¡Entren! ¡Solo debo tirar! ¡Ay! ¡No hay caso! Deben haberse encogido ¡Mis jeans favoritos! ¡Ya no sirven! ¡No puedo creerlo! Esto arruinó mi día Me siento traicionada No hice más que amarlos ¡Esperen! Tal vez pueda hacer algo ¡Me los pondré al revés! Va en las dos piernas Y luego ¡Solo estiro! ¡Sí! ¡Funciona! Engañé a los pantalones ¡Adiós, falda! No te necesito ¡Sí! ¡Mis jeans favoritos viven! ¡Y se ven tan bien como antes! ¡Por fin puedo comenzar mi día! Nada como una noche ¡Techitos y videos! Que no he visto aún ¿Kevin? ¿Qué es lo que quiere? Olvidé por completo nuestra cita para cenar ¡Debo arreglarme! ¿Qué me pondré? Mi falda me salvará el día ¡Rayos! Es linda Pero para un top Esto no es bueno ¡Sabía que debí lavar la ropa! ¿Qué es esto? ¡Tiene una mancha! Debería llamar y cancelar A menos que quiera llegar con esto ¿Por qué Lili tarda tanto? ¡Hola, Kevin! Es un atuendo interesante Es día de lavandería Y ya sabes cómo es ¿Ordenamos? No, no puedo usar esto ¡Uy! Espera, tengo un plan ¿Ves esta cosa? Gírala boca abajo Recógela Y mete la cabeza Ponla como de costumbre Tírala hacia abajo como puedas Toga el material extra hacia abajo Y bájalo un poco ¡Hola, preciosa! Ese top parece nuevo Ahora mi cita ¡Hola, Kevin! ¡Oye! ¡Guau! ¡Te ves increíble! ¿Es nuevo? Un poco Es un viejo amigo Bien, traje el jugo Como dije que lo haría Y yo los vasos Pero no es todo ¡También chocolate! ¡Ay, Dios! ¡Mi favorito! Y el mío ¡Abramos ya! ¡Mira cuánto chocolate! ¡Directo al pan! Aquí tienes Para ti ¡Bien! ¡Gracias! Tomaré una servilleta ¡Mmm! ¡Es tan tan bueno! ¡Gracias! ¡Claro! Para eso están las amigas Ahora, uno para mí ¡Ay, no! ¡Ensució mi blusa! ¡Ay, no! Toma una servilleta ¡Ayudará! ¡Gracias! ¡Ojalá sirva! ¡No! ¡Se esparció más! ¡Oh, rayos! Tiene que haber algo Que pueda hacer ¡La cinta es en mi cabello! ¡Eso es! ¡Ah, y qué voy a hacer con eso! ¡Confía en mí! ¡Luz arriba! ¡Gírala! Ok, sigue la cinta La paso por las tiras Bien, lista Va sobre tu cabeza Bueno, ok, continuemos La cinta de nuevo Tiro abajo por dentro de la blusa Y al otro lado ¡La tengo! Puedo seguir Ataré por la espalda ¡Hola! Vinimos para el picnic ¡Mejoré tu look a tiempo! ¡Oh, rayos! Debes ser hermosa hoy ¡Oh, gracias! ¡A comer! ¡Ay, mucho! ¡Wow! Este dibujo quedó muy lindo Voy a asustar a Mia Con cuidado y en silencio No tiene idea ¡Shh! ¡Bú! ¡Ah! ¡Ups! ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? ¡Wow! ¡Déjame ver eso! ¡Oh! ¡Mía! Estaba usando esos jeans Tengo una gran idea Hagamos más dibujos en estos jeans Comenzaré el boceto del dibujo con un bolígrafo normal ¡Quedó bien! Ahora lo repasaré con un marcador Y puedo añadir el color No debo salirme de las líneas Se verá muy bien Y es bastante creativo Ahora podemos agregar algo en la parte inferior Hagamos un lindo perro Lo dibujaré primero Luego el color Serán unos jeans únicos ¡Wow! Hagamos algo en el bolsillo trasero Debería hacer esto para ganarme la vida Creo que es suficiente ¡No puede ser! ¿Qué piensas? ¡Wow! No sé qué decir ¡Eres tan talentosa! ¡Oh! Ahora estos son mis jeans favoritos Son tan divertidos ¡Gracias, Mía! ¡Oh! Espera un momento Aquí tienes ¿En serio? ¡Vamos! ¡Bien! Pero me tendrás que pagar ¡Wow! Tomas sí que sabe Y este ensayo suena de moledor Bueno, tal vez demasiado Esto es tu rock Así se hace, Tomas ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¿Es en serio? Tal vez sea la última canción Más les vale ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eso es todo! ¡Vaya! ¡Eso fue asombroso! ¿Acaso es el fin del mundo? ¿Qué clase de música es esa? Están destrozando toda la casa ¡Limpien! ¡O esa guitarra se irá a la basura! ¡No bromeo! Los rockeros no limpian Ni siquiera puedo quitar esta tapa ¡Vamos! ¡Tiene que ser una broma! ¡Mi camiseta favorita se arruinó! ¡Wow! ¡No! ¡Se ve aún mejor! ¡Mete algo sólido dentro de tu camiseta Pégale un buen esténcil Y rocíala con blanqueador Ya está cambiando, ¿lo ves? Quita el esténcil ¡Y ¡boom! ¡Tienes una nueva prenda! ¡Esta camiseta rockera, amigo! ¡Mira! ¡La mía también! ¡No hay algo que estén limpiando! ¡Será un viaje fantástico! ¡Ya quiero broncearme! ¡Y será en primera clase! ¡Nos vemos! Terminaré de empacar Me llevaré todo y ya ¡Oh! Mejor llevo mi sombrero Pero no estos zapatos Sino unas sandalias para la playa Sé que las dejé aquí ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Destruye mis sandalias! ¡Devuélvelas, roedor! ¡Dije devuelve! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Bien se fue! ¡Oigan, alto! ¡Tengo una idea genial! ¡Tengo estas botas viejas! ¡Corto la punta! ¡Listo! ¡Salió sin problemas! ¡Ahora otro corte por aquí! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Quedaron fantásticas! ¡Tengo un nuevo par de sandalias! ¡Tengo un nuevo par de sandalias! ¡Perfecto! ¡Toma eso, ratón! ¡Hora de ir a la playa! ¡Ay, Dios! ¡Tengo sueño! ¡A dormir! ¡Ah, a descansar! ¡Es mi teléfono! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Ok! ¿Quién es? ¿Hola? ¡Hola, amiga! ¡Estoy en una fiesta! ¡Genial! ¡Deberías venir! ¡Te extrañamos! ¡Ay, estoy cansada! ¡Espera! ¡Ay, Dios! ¿Qué fecha es? ¿Lo olvidé? ¡No! ¡La fiesta era hoy! ¡Sí, lo olvidé! ¡Qué uso! ¡Uh! ¡Esto funciona! Ok, reviso mi espejo de mano. ¡Hola, Penny! ¡Hola a todos! ¡Siento la demora! ¡Ah! Amiga, ¿qué crees que llevas? ¡Oh! ¿Así se vistió para hoy? ¿Su decisión, cierto? ¡Ay! ¡No! ¡No es digna de mi cámara! ¡Sí, perdón! ¡Pero no te ves bien! ¡Muy tierno! ¡Busca algo diferente! ¡No lo creo! ¡Vaya error! ¡Tengo que arreglar esto! ¡No! ¡Ningún lazo ayuda! ¡Muy tiernos! ¡Nomás cintillos con orejas! ¡Alto! ¡Tengo estos! ¡Sí! ¡Haré que funcione! ¡Trenzas fuera! ¡Bien! ¡Lindo y suelto! ¡A trabajar! Ok, ¿lista? ¡Vamos! ¡Levanta el cabello y va así! ¡Retuerzo y amarro! ¡Bien! ¡Y lo abro un poco! ¡Horquillas para asegurar! ¡Va a su lugar y queda firme! ¡Bien! ¡Ahora sigue el otro lado! ¡Y listo! ¡Sin lindas orejas! ¡Hola, Penny! ¡Volví! ¡Guau! ¡Amo cómo luce tu cabello! ¡Genial! ¡Y lo hiciste muy rápido! ¡Guau! ¡Mírala! ¡Su cabello se ve mejor! ¡Vaya! ¡Debo tomarle una foto! ¡Sí! ¡Toma fotos! ¡Nos vemos bien! ¡Oh! ¡Un mensaje de Matthew! ¡Oh, no! Espera, ¿quiere verme hoy? ¡Urra! Pero primero debo cambiarme. ¡Oh, hola! Buscando algo de ropa, ¿verdad? Tengo una cita. Tengo algo perfecto para ti. ¡Qué feo! ¡Y esto! ¡Eso es un no seguro! Ahora ve a probarte esto, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿No es adorable? Muy modesto, por supuesto. ¿Y qué es un outfit sin perlas? ¿Es realmente necesario, mamá? ¡Oh, esto es tan malo! ¡Oye! ¡Párate derecha! ¡Oh, crecen tan rápido! ¡Uf! ¡Estúpidas perlas! ¡Estoy cubierta de pies a cabeza! ¡Ya sé! Menos tela es mejor. Y estoy hablando de mucha menos en este caso. Un poco de piel nunca le hizo daño a nadie. ¡Ah, mucho mejor! ¡Y no más mangas! ¡Oh, camisa larga en este caso! Bien, ahora que el sostén está asegurado, vuelvo a poner las mangas. ¡Hermoso, ¿verdad? ¿Matthew? ¿Me reconociste, ah? ¡Oh, no exactamente! Quiero decir, ¿es el mismo chico? Entonces. Oh, sí, definitivamente me engañaron. Hola, Gina. ¡Qué bueno que viniste! Espera un minuto. ¿Son dos? Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, eso es lo que pensé. ¡Qué alivio! Debería haber mencionado que tenía un gemelo. Ah, sí, aunque está todo bien. ¿Encerrado en casa? ¿Por qué no hacer algunas compras en línea? ¿Acaso no son adorables? Vaya, un poco caro. Pero el murado es tan lindo, ¿ves? ¿Quién tiene tanto efectivo? ¿Te importa si plancho? ¡Es tía de la bandería! Debo tener algunas monedas. Esto no alcanza para una manga. ¿Qué? ¿Esto no tenía una marca antes? Parece hecho por blanqueador. ¿Qué debo hacer? ¿De hecho? Espera un segundo. El blanqueador de Betty. ¿Y si hago tie-dye? Bueno, vamos a averiguarlo. Toma una prenda de colores brillantes. Y gira con un tenedor. Rodea con bandas elásticas. Luego, rocíala con blanqueador. Tras un par de minutos, verás el cambio. Corta las bandas de goma. ¡Y mira tu creación! No está nada mal. No más suéteres aburridos. ¿Por qué pagar una fortuna cuando puedes hacerlo tú misma? Y con blanqueador. ¡No puedo sacar esto! ¿Es mi blanqueador? ¡Da una vuelta! ¡Se ve increíble! ¡Gracias! ¿Me servirá? ¡Vamos! ¡Llave! ¡Genial! ¡Hola! ¿Cómo estás, David? ¡Venga esa mano! ¡Bum! ¡Oh, vaya! ¡Es Ellie! Y quiere que nos veamos. Espero que mi cabello esté arreglado. ¿Me veo bien? Ahora sí. ¡Lo siento! ¿Dónde está mi café? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Parece que mojé los pantalones! ¡Elly no puede verme así! ¡Tienes que ayudarme! ¡Bien! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Realmente eres un gran amigo, David! ¡Ya tengo que irme! ¡Ah! Estos jeans son demasiado largos para mí. ¡Mmm! ¡No sé cómo arreglar esto! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mi liga! ¡Sí! Para acortar tus pantalones, dobla la manga. Coloca la liga en medio del pliegue. Dobla la manga sobre la liga. Y sigue doblando hasta esconder el pliegue. ¡Se ve bien! Debo ir a ver a mi chica. Será mejor que me esconda en un lugar oscuro. Para algunas chicas, todo es sobre accesorios. Que es un atuendo sin brillo. ¡Ey, chicas! ¡Ah! ¿Dónde está tu brillo? ¿Eres alérgica a él o algo? Bueno, esto es un poco incómodo. No tengo ningún accesorio divertido. No hay que ser detective para verlo. Pero tal vez podamos ayudar. Agradece luego. ¿Cintas para el pelo? Tengo el cabello recogido. Son para tu camisa. ¡Ah! Ahora entiendo. ¿Quieres llevar tu look a un nivel superior? Levanta tu camisa y recógela así. Ya asegurada en ambos lados, tira hacia abajo y métela. ¡Lindo, eh! ¡Es hermoso! Nunca nos pusimos eso antes. Mira quién marca tendencia ahora. ¡Selfie! Debo capturar el momento. ¡Queso! ¡Mack! ¡Vengan los me gusta! ¡Y pensar que casi me quedo en casa! ¡Au! ¡Ten más cuidado! ¡Como sea! ¿Qué? ¿Cuál es su problema? ¡Oigan! ¿Qué le pasa a la gente hoy? ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Mi pobre pie! Debería haber usado botas de acero. ¡Duele mucho! Esperen. ¿Eso es agua tónica? ¡Me vendría muy bien! En un tazón, mezcla agua tónica, agua oxigenada y una cucharada de bicarbonato. Mézclalos bien y mete tus agujetas. Tómalas y listo. ¡Hola, amigo! ¿De dónde sacaste esas agujetas? Nadie volverá a pisarme por accidente. ¡Me encanta tu estilo! ¡Vinimos el día correcto! ¡Estos zapatos están en oferta! ¡El mejor día! ¡Oye! ¡Tu helado! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? ¡No llores, cariño! ¡Oh, Dios! ¡Vaya! ¿Te gustan estos zapatos? ¡No! ¡No sé a qué hacer entonces! ¡Espera! Creo que tengo una idea. Solo necesito un poco de ayuda. Primero pon una generosa porción de crema batida, pero en lugar de comerla, pierde un poco de pintura. ¡Oh! ¡Ya se ve increíble! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guardé el mejor color para el final! ¡Allí va! ¿No pensaste que había terminado, verdad? Asegúrate de llegar a los lados también. Espera haberlo terminado. Y una vez que los colores se han asentado, toma una toalla y limpia los zapatos. ¡Listo! ¡Fabulosos! ¡Parece Batik! Con un toque maternal. Cualquier niño los amaría. ¡Gracias, mami! ¡Me encantan! Y mami es única como mis zapatos. ¡Oh, no! ¡Tengo tanto calor! ¡Dos! ¡Odio los abdominales! Yo también, pero tenemos que hacerlas. ¡Jennifer, mira! ¡Alguien sexy! ¡Oh! ¡Oh, wow! Definitivamente es sexy. ¿A dónde va? ¡Necesito verlo! ¡Oh! ¡Está levantando pesas junto a nosotras! ¡Es como mi cumpleaños y Navidad al mismo tiempo! Creo que necesitas hacer un movimiento. ¡Mira sus músculos! Tengo que asegurarme de que luzco lo mejor posible. ¿Está bien? ¡Lista para intentarlo! ¡Jennifer, espera! ¡Mira lo sudorosa que estás! ¡Tienes razón! ¿Qué voy a hacer? Sí, no es uno de tus mejores atuendos. ¡Oh, ojalá mi ropa deportiva fuera más linda! ¡Jennifer! ¡Tengo una idea genial! ¿Qué tal si... ¡Tienes razón! ¡Es una idea genial! ¡Vamos a hacerlo! ¡Es hora de quitarme los pantalones cortos! ¡Hecho! Para el siguiente paso, un brazo en el agujero de la pierna y ahora mi cabeza también. El otro agujero es para el segundo brazo y listo. ¡Oh! Ahora me veo linda en lugar de sudorosa y asquerosa. ¡Definitivamente ve a buscarlo, chica! ¡Eres una diosa! ¡Solo verá tu resplandor! Bueno... ¡Aquí voy! ¡Deseame suerte! ¡Oh! ¡Ella lo está haciendo! ¡No puedo mirar! ¡Es una ilusión! ¡Puedo verlo totalmente! ¡Es como el amor al primer levantamiento de pesas! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Lo estoy intentando! ¿Por qué los chin ajustados son tan difíciles de poner? ¡Solo espera! Esto es difícil de ver. Creo que lo conseguí. ¡No! ¡Aún no! Probemos desde otro ángulo. ¿Qué estás haciendo? ¡No tardaré! ¿Ves? ¡Ya lo logré con uno! ¡Eso fue difícil! ¡Ok! ¡Ahora la otra pierna! ¡Oh, oh! ¡Eso no se escuchó bien! ¡Oh, no! ¡Está bien! ¡Puedo arreglarlo! ¡Con estas tijeras! Solo tengo que cortar a la misma altura en la otra pierna. ¡Aquí está bien! ¡Ahora haré el corte! ¡Listo! ¡Eso no quedó bien! ¡Será mejor que los empareje! ¡Están quedando muy cortos! ¡Ok! ¡Alto! ¡Dámelas! ¡Está bien! ¡Lo tenía bajo control! ¡Por supuesto! ¡Coloca lo que queda de los jeans en una mesa! ¡Ahora tomo un par de tijeras! ¡Corta en diagonal a lo largo de una de las piernas! ¡Ahora tienes unos pantalones cortos! ¡Tengo estas imitaciones de diamantes! ¡Las cortaré en tiras! ¡Ahora viene la parte divertida! ¡Vamos a hacer los chores! ¡Más interesantes! ¡Necesitamos una pistola de pegamento para el siguiente paso! ¡Pondré una gota de pegamento en el borde! ¡Luego pego los diamantes! ¡Lo haré a lo largo de todo el borde! ¡Y usaré tiras de diferentes tamaños! ¡Listo! ¡Todo terminado! ¡Lucen bien! ¡Espero que a Mia le gusten! ¡Bien! ¡Pruébatelos! ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Gracias, Betty! ¡Solo hago lo mío! ¡Eres la mejor! ¡Ah! ¡Voy a relajarme! ¡Me gané este momento! ¡Muy bien! ¿Ven traje de baño? ¡Oh, no! ¡Mi traje! ¡Se arruinó! ¡Rayos! ¡Olvidé que dejé un chocolate! ¡No usaré esto ahora! ¿Qué voy a hacer? ¡Esperen! ¡Ya sé cómo salvar mi tarde! ¡Muy bien! ¡Tomo la tela de mi sombrero! ¡Ok! ¡Tengo tela de sobra para trabajar! ¡Genial! ¡La pasaré por mi cintura! ¡Bien! ¡Parece una falda! ¡Qué bonita! ¡Pero aún no termino! ¡La pasaré entre mis piernas! ¡Y por debajo del nudo que até! ¡Ahora enrollo un poco el borde! ¡Y la usaré para hacer otro nudo por mi espalda! ¡Listo! ¡Es hora que no se mueva! ¡Tarán! ¡Un traje de baño nuevo! ¡Por fin podré recibir mi sol! ¡Debo estar bien hidratada! ¡Wow! ¡Ese traje de baño es increíble! ¡Deja de mirarla! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es un gran traje! ¡No se equivoca!